construyeron para fabricar billetes falsos. La policía fiscal los encontró falsificando 2 millones 800 mil soles en un local clandestino ubicado en la cuadra 4 del Girón Callao, en el cercado de Lima. También utilizan estas plantas metálicas para los billetes de novención de 20 soles, como ustedes pueden ver acá. Esto sirve para darle las características y los colores. Se obtiene billete de 20 soles por anverso, por reverso, billete de 100 soles por anverso y por reverso. Acá falta que lo corten, no es cierto, después de cortado, hacen los acabados y lamentablemente está circulando en todo el Perú. Los delincuentes, identificados como David Cornejo Martel, de 41 años, y David Mori Carranza, de 48, tenían en su poder papel, placas, tintes y otros insumos para darle la tonalidad correspondiente a los billetes. En total, la policía encontró 2.500 planchas de billetes ya fabricados. Esta banda, denominada Los Chuecos de Lima, era súper detallista. Anotaban las correcciones que debían hacer. Con el objetivo de mejorar la calidad de estos billetes, los delincuentes hicieron este tipo de anotaciones. Por ejemplo, aquí han anotado subir color en esta parte, porque se dan cuenta de que falta ese detalle en este billete de 100. Aquí tenemos otra anotación, bajar el color, aquí, donde va el número 100. En este otro billete, por ejemplo, colocan más intenso y se refieren a esta parte de acá del billete, donde dice reserva del Perú y también parte del rostro. Según la policía fiscal, estos billetes iban a ser enviados a otro lugar para la etapa final de la falsificación. Aunque no lo crean, la policía investiga si los acabados se iban a realizar dentro de un penal. Pero de acá a la fabricación, falta la otra parte de la organización criminal que se dedica al maquillado, a los acabados. Y la información que tenemos, que está por confirmar, es que se están realizando estos acabados a un penal de San Juan de Lurigancho. El jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Orden Económico, el coronel Héctor Bernal, dio la siguiente recomendación a las personas para evitar ser estafados por estas bandas. Para reconocer a estos billetes falsificados, es la calidad del papel. Lo hacen con papel bombón. Fácilmente es sensible con la yema de los dedos. Y se puede romper fácilmente. Lo que no puede ser con billetes original que es fabricado de tela. David Cornejo Martel y David Mori Carranza fueron llevados a la sede del Ministerio Público. El primero de ellos cuenta con antecedentes y purgó dos veces condena en el penal El Milagro de Trujillo por el mismo delito condenado.